Bueno, vamos a ir a España, venimos siguiendo este verano tremendo, que tiene además altísimas temperaturas en Europa, con incendios en los países de la zona del Mediterráneo por la combinación del alto calor con la falta de agua. Ricardo García Herrera es catedrático de física de la atmósfera a la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo le va Ricardo? Buen día. Buenos días. Bueno, he visto, no sé si ha visto usted seguramente en redes, también se armó una discusión de si realmente estamos ante un fenómeno extremo o hay antecedentes de lo que está pasando ahora. Bueno, yo creo que esa es una discusión que no nos lleva a ningún lado, porque realmente lo que está pasando es que es una manifestación de lo que venimos anunciando que dicen los modelos climáticos. Estamos en un sistema que es más energético, porque le estamos poniendo más energía a través del aumento de los gases de efecto invernadero. Es una zona del globo que es especialmente sensible al cambio climático, todo lo que es el Mediterráneo. Y esta mayor energía que ponemos en el sistema se manifiesta a través del incremento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos, que es lo que estamos viendo aquí, porque en toda esta zona del mundo, en verano, el principal extremo son las olas de calor, que tienen una relación de feedback, de retroalimentación, con la sequía y un efecto adicional de ellos son los incendios forestales. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los bosques mediterráneos han dejado de tener un sentido económico, con lo cual, como no se trabaja en ellos en invierno, están llenos de maleza y de combustible. Entonces, en unas condiciones con las que ahora mismo hay en el este del Mediterráneo, que es temperatura alta, viento muy intenso y humedad muy baja, pues se producen los incendios forestales. Entonces, esta es una situación que va a ser recurrente en las próximas décadas. Va a ser recurrente en las próximas décadas. O sea, no es una excepción este verano tan caluroso en Europa. No, porque lo que nos dicen los modelos es que más o menos cada dos o tres años vamos a ir viendo cómo se van a ir batiendo los récords anteriores. Entonces, hay que pensar que mientras el sistema no se descarbonice y se le dé tiempo, y para eso estamos hablando de décadas de que disminuyan las concentraciones de CO2, lo que va a ocurrir es este tipo de fenómenos. Hay estudios que dicen que más o menos la mitad de la población mundial cada dos años va a ver cómo se baten los récords anteriores de temperatura. Uf, con ciudades, digamos, acá estamos hablando de incendios, ¿no? Además, y los destrozos que provoca, pero además las ciudades no están preparadas ni fueron diseñadas para vivir en estas temperaturas, ¿no? No, claro, obviamente. Piense lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Phoenix, en Arizona, donde llevan más de 20 días con temperaturas por encima de 40 grados. Eso, no hay ciudades que estén diseñadas para eso. Estamos entrando en un terreno que es desconocido. Desconocido porque no lo hemos experimentado anteriormente, pero no porque no sepamos por dónde van a ir las cosas, porque los modelos llevan diciendo esto desde hace más de 10 o 15 años. El problema es, claro, cómo cambias una civilización, una urbanización, para adaptarte a todo esto de golpe. Eso es imposible. Entonces, tenemos que pensar que el cambio climático es un reto civilizatorio y, entonces, tendremos que ir adaptando en paralelo medidas que disminuyan las emisiones de los gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, mejoren la adaptación frente a este tipo de extremos. ¿Cuál es el problema? Pues que eso necesita recursos y eso va a incidir en las desigualdades que hay a todos los niveles, desde el geopolítico al local. Quien más recursos tenga, mejor preparado estará o para encender el aire acondicionado o para construir defensas frente a inundaciones y demás. Y el que no, pues sufrirá más las consecuencias. Claro. Bien, Ricardo García Herrera, muy amable, Ricardo, por habernos atendido esta mañana. Muy bien, muchas gracias a ustedes y buen día. Hasta luego, buen día. Era el Catedrático de Física de la Atmósfera de la Universidad Compugliutense de Madrid con estos fenómenos extremos. El tema de esas olas de calor que las hemos padecido es cuando de noche no refresca tampoco. Entonces, también, ¿no? Son días y días de sofocones que se van prorrogando en el tiempo. 7 y 37 al 11.68.